Y ahí le va viejones, ocurrido, hasta el cielo de parte de todos sus compas, y dice pariente, ¡sap! Fue un 16 de diciembre, años diferentes Cómo olvidar aquel día, lo tengo en la mente Me puse a hacer un corrido, para unos amigos, déjanlos presente El tiempo pasa volando, siguen los recuerdos Parece que voy a verlos, siempre bien dispuestos, al si en el momento Voy a mencionar a uno por uno, los dueños de este corrido, escuchen lo que les digo El gordito camacho, bien sonriente y aguerrido, en sus fiestas siempre noble y comprensivo Siempre dando la mano al amigo, hay que ponernos al tiro Pues así me gusta a mí, lo decía el Omar Sío Siempre fue un hombre de arranque, fue muy conocido Bien al tiro con la gente, responsablemente, marcó su camino Ya para acabar este corrido, voy a mencionar a otro, que es honor a su apellido Él es Ariel Castro Garibaldi, porque ha chorado conocido por la gente muy querida Y así termina este corrido, recordando a los amigos este ok loaded, recordando a los amigos O drum O de vosotros Ode Y Ode